Y bien, aunque suene increíble, hoy te voy a compartir uno de los mejores remedios caseros para evitar la flatulencia. Pasar gas en público no es algo visto, por lo que puede ser vergonzoso. Por esta razón, muchas personas tratamos de aguantarnos. Si no es mucho gas, la persona puede aliviarse ya sea yendo un momento al baño o buscando un lugar solitario. El problema se presenta cuando la cantidad de gas es mayor, entonces aguantarse puede causar incomodidad y un dolor abdominal. Y es por eso que hoy te comparto de los mejores remedios caseros para evitar las flatulencias o el exceso de gases estomacales. El té de menta o té de manzanilla. El té de menta es un remedio natural para muchos problemas del sistema digestivo, incluyendo los gases. Este té es especialmente bueno para aliviar el dolor causado por el exceso de gas. Y por último, el carbón activado. El carbón puede absorber el exceso de gas en el sistema, se consigue en la farmacia, tiendas naturistas o se puede comprar incluso por internet. Sin embargo, es importante señalar que el carbón activado puede interferir con la acción de otros medicamentos, por lo cual, si estás bajo tratamiento, es muy importante que lo consultes con tu médico y olvídate de esas vergonzosas flatulencias. ¡Gracias!